Este padre, esta aventura, las Barrancas del Cobre, es un tour muy bonito, la verdad los felicito, un aplauso para ustedes por estar aquí, la verdad, y haber terminado, decidido a tomar un viaje, la verdad que vale mucho la pena. Gracias. 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 Más información, ¡ah, vamos a bien! ¿Qué le parece el trayecto? ¡Excelente! Estamos entrando a la parte gustosa... Precioso. ¡ vibrant! ¿Qué te parece el tour? ¿Qué te gustó? Eso. ¿Y usted señora? Muy bonito. A mí me da miedo a los puentes. ¿Me da miedo a los puentes? Ah, pero mira, Jackie lo va a superar. Me da miedo. Oh, mira. ¿Cómo está la niña que faltaba? Oye, es coreografía. ¿Cómo le estás pasando? Veo que están bailando. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El tonel. Manda un saludo a tu mamá y a tu papá y a todos. Falta a mi papá. Eso. Saludos a tu papá. Oye. Remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Y en el norte con acordeón Así se siente México Así se siente México Así se siente México Por la piel Por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir Descubrir un bello Descubrir un bello amanecer Así se llama México Y en el norte con acordeón 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 Que la gente A parte de que me sirvan las cosas A ver Quiero. Aquí. No que no necesitábamos dinero Gracias Gracias ¡Ya llegamos a Divisaderos! ¡Están felices! ¡Arriba las Tarraguanas! ¡Arriba los Chabochis! ¡Arriba las Tarraguanas! ¡Arriba las Tarraguanas! ¡Arriba las Tarraguanas! ¡Arriba las Tarraguanas! ¡Cállate ya! ¡Ya se me durmió! A ver, grítanos en Tijuana ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Los Chillos! ¡Los Ensenadas! ¡Los Ensenadas! ¡Puesenlo, pesenlo, pesenlo! ¡Ensenadas! ¡Vamos! ¡San Carlos! ¡San Carlos! ¡San Carlos! ¡Los Mochis! ¡No se han mantenido! ¡Tijuana! ¡Tijuana tepage! ¡Los Chillos otra vez empiezan! ¡Tijuana, Tijuana! y luego en la conferencia 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!